Bueno ¿Puedes comunicarme con Flor para pedir aumento de sueldo? Ah, cierto que no me paga sueldo Este... Vamos a presentar una sección Está chequeado con Franco Formoso Si podemos no dividir la pantalla Y no ponerme a mí al aire Así no me tengo que comer Las... Claro, tengo miedo Claro, hola ¡Hola! ¡La pusieron al... Estamos en... Estás vos, Lucía Bienvenidos, estamos en Formoso 2027 ¿Cómo están? ¿Todo bien? Fantástico Formoso 2027 ¿Cómo están? Bueno, me la banco, me la banco, me la banco ¿Cómo estás, Roberto Navarro? Mal, pero acostumbrado Cuando hablaste de aumento de sueldo pensé que lo ibas a pedir para mí No, no, imposible Está bien Diríjelo otra vez, ya ganás demasiado Bueno, gracias Gracias, gracias por tu gentileza Hoy, quédate tranquilo Vamos a hablar de un tema que hoy justamente tocaste Yo venía escuchando la radio mientras venía para acá Y dijiste ¿Con quién habla Milley? Si no puede dialogar Si no puede decirle a alguien algo Para que le den... ¿Con los perros? Claro Dialoga con los perros porque Si una persona le dice que no a algo Se pone... Eh... Jodida la cosa El tema es que ni con los perros habla, parece Porque ¿Dónde están los perros de Milley? ¿Vos los viste en la Quinta de Olivos? Es raro eso, ¿no? Porque a Dylan lo veíamos siempre Sí ¿Y los perros de Milley? ¿Dónde están? Si se estaban haciendo los caniles Que los estaban haciendo en la Quinta de Olivos Mostraron fotos donde había... Ahora que lo ven así Una especie de alambrado Para que los caniles... Un sábado mostraron Le pusieron aire acondicionado Claro, para que los perros, los mastines ingleses Estén adentro de los caniles ¿Dónde joraca están los perros? ¿Qué dice 7K al respecto? Mirá Si el Estado le paga un canil A los cuatro perros de Milley ¿Dónde están los perros? ¿No están en Olivos? ¿Dónde están los perros? ¿No están en Olivos? No ¿Dónde están los perros? ¿Qué pregunta? Lo que pasa es que claro Parecen en el medio del quilombo que la Argentina ¿Pero por qué no están en Olivos los perros? ¿Qué sé yo? ¿Pero vos tenés chequeado que los perros no están en Olivos? A mí me dicen que no están en Olivos ¿Pero te dice alguien que vos decís? Bueno La fuente es suficiente ¿Te imaginas con el tema? ¿Cómo le sensibiliza el tema a los perros? Le están pasando en este momento nuestro audio Y nos estás saliendo a decir Acá están los perros corruptos, comunistas, ensobrados Así que, tranquilos Ya vamos a ver Si la respuesta es así, nos muestran los perros Yo digo, uy, me dieron un dato equivocado ¿Pero por qué? Porque los caniles no funcionaban ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, no lo sé No tengo esa información Pero tengo ese dato Tengo un dato Yo te diré un dato Ahora mi ley sale y nos dice esto Y nos dice acá están los perros Pedazo de... Bien, los perros no aparecieron todavía Después de lo que dijo Es muy vivo, Rey Porque la tira como diciendo Bueno, si dentro de unas horas no salió Claro Ya está No salió Pero de hecho también trascendió No hay fotos, ¿no? Sí, hay trascendidos feos, eh Sí, hay trascendidos feos Pero no vamos a hablar sobre esos trascendidos Porque... Eso es lo que tiene Franco Hablan... Es tan cuidadoso al aire ¿Viste? No, porque hablan de rituales De matanza canil No No me voy a meter No me voy a meter Son cosas que he leído No corren por cuenta nuestra Lo que sí corre por... ¿Has leído qué? En Twitter Exactamente Ah, va Pero viste que ese es el mundo libertario Eso es increíble Pero es el mundo libertario Ahí, si se dice en Twitter Mirelio la idea ¿Viste por qué no quiero salir al aire con él? ¿Quién te va a poner la carita El día que vos no eras? Pero escuchame una cosa El día de ella viene a la torre ¿Acaso no dijo Ramiro Marra Que hay que cerrar Telam? Porque Twitter es la información Sí, lo dijo Es verdad Obviamente que no Estamos en contra del cierre de Telam Twitter no es la información Una cablera nueva, Telam Pero en el... Digo, Twitter Sí Pero en el mundo... El asunto es que los perros no están Sí, en el mundo libertario Viste que Twitter le da mucha importancia Obviamente que son teorías infundadas Pero lo que sí es cierto Es que a Milay No le gusta que le pregunten por los perros Fijate vos Que en las últimas entrevistas No le han preguntado por los perros Como solían hacer Si más bien Él es el que habla Y él es el que dice Por ejemplo Que el pacto de mayo Se va a hacer en Córdoba Porque Conan Nació en la provincia De La Docta Pero hay gente que está cerca De Casa Rosada Que te dice Mirá que nos bajaron la línea De que a Milay No le gusta que le pregunten Sobre los perros Porque le incomoda El motivo Mirá ¿Y los perros dónde están? Exactamente Mirá A ver Lo primero que tenemos que decir Porque es un tema Absolutamente sensible Es que Esta semana Quedó demostrado Una vez más Que Milay No quiere que se hable De los perros No quiere decir Dónde están los perros Para él es parte De su intimidad Varias veces dijo Que son como su familia Sus hijos de cuatro patas Y no quiere A mí lo que me dicen Es que no quiere Que se banalicen Ni a los perros Ni a su figura Por los perros ¿No? Porque para él Es una cuestión De índole privada ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? Pero perdona Maya Es raro Porque los periodistas Que lo entrevistan habitualmente Majul O Trebuca Noche otra vez Le preguntan Si por Fátima Flores Pero se ve que está indicado De alguna manera Porque por los perros Nunca nadie le pregunta Fátima Flores Entiendo que está Del mismo ámbito De la intimidad Que los perros En todo caso Claro Pero ese tema Digamos Todo el mundo te dice No preguntes de ese tema Incluso Digamos Internamente Los funcionarios Los voceros No quieren meterse Con ese tema Que es muy sensible Y de índole privada Para él Bueno Ahí Yo tengo mi teoría también Sí A ver Decime Vos sabés que los perros Tienen nombres De economistas neoliberales No la leíste en Twitter ¿No es esa? No Ah bueno Es mi teoría Y él Se está dando cuenta Que esas teorías Son una estupidez Para bajar los precios Tiene que llamar Los supermercadistas Los dueños de las empresas Entonces está enojado Con esos teóricos Que él leyó toda la vida Y que ahora lo defraudaron Sí Y como los perros Tienen los nombres De los teóricos Los echó O sea que Él ve en los perros A esos teóricos Bueno se llaman como ellos Exacto Milton Murray Friedman Sí claro Sí tenemos Casi lo salvé Con esta teoría Porque todas las demás Son peores Sí 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 totalmente Pero ¿Por qué se empezó A hablar tanto De los perros De Milley En los últimos días? Hay una nota Del Wall Street Journal Sí Que te la vamos a traducir Y te la vamos a leer Que básicamente dice El nuevo presidente de Argentina Ama a sus perros A la gente no tanto Dice Y la bajada El particular enamoramiento En esa nota Del Wall Street Journal Aclara que Se comunicó con el entorno De Milley Y se comunicó hasta Con el presidente Dice Y que le pidió fotos actuales De los perros Y que el presidente Le dijo que tenía fotos actuales Pero que prefiere preservarlas Y guardarlas en la intimidad Pidió una foto Del perro Leyendo el diario de hoy Como en los secuestros Como en los secuestros Es una prueba De que está Porque el perro No cambia Del me he pasado a este Los perros son perros Exactamente Ahora los que tenemos perros Nos la pasaríamos Hablando de nuestros perros Solamente Hay algo ahí Bueno Yo comprendo Porque a mi nunca me defraudó Un perro No a mi tampoco Yo lo comprendo En su amor La verdad Pero Yo muestro a mi perro Vieron que subo fotos Vos también Sí, yo también Estamos orgullosos De nuestros perros Convengamos que si fueran Realmente sus hijos Como dice él Ya estarían cuestionando La tenencia Porque no los va a ver Desde hace cuánto Desde agosto por lo menos Ese es el problema Se mudó al hotel Y no los volvió a ver Ni una sola vez Claramente no estaban en el hotel El tema de la foto La foto esta Que pregunta el periodista Y Milei le dice Tengo fotos Pero no te las voy a dar Porque prefiero guardarlas Y la última foto Que Milei mostró Con sus mastines Fue en el año 2018 Y es la siguiente Ahí se lo muestra Con los cuatro mastines ingleses Son bastante cachorros Una especie de cachorritos Claro, porque hay que hablar Los mastines ingleses Tienen más o menos Un metro de alto Y son bastantes enormes Sí, estaba Estaba diferente Estaba diferente Estaba diferente Es una señora grande Estaba diferente El actual presidente De la nación Cuando todavía En ese momento Ni siquiera creo que Se le habría pasado por la cabeza Ser presidente O ser funcionario En el congreso La cuestión es que Milei Efectivamente no tiene A los mastines ingleses En la Quinta de Olivos Esos caniles que se hicieron No servían tampoco Porque eran demasiado flojos Para aguantar El peso Y el impulso De los perros En caso de que quieran salir Eso lo leíste en Twitter No No, no, no Tengo mis fuentes ¡Qué grande! Tengo mis fuentes Tengo mis fuentes Sabes que yo tengo un amigo Ahí adentro, ¿no? ¿De dónde? ¿De Twitter? No, de la Quinta de Olivos Ah, mirá Yo una vez que fui a la Quinta de Olivos Pinché una goma Cuando voy a subir el auto Para irme ¿Le pusieron el nivelito? Pinché una goma Entonces pregunté ¿Dónde quedaba la gomería? Tiene una gomería La Quinta de Olivos Ah, mirá Y fui a la gomería Y el que maneja la gomería De talar Jugaba la pelota conmigo Mirá ¿De qué jugás? Me vio y me dice ¡Ca! Jugaba, dije Jugás, jugás De nueve ¡Apa! Goleador Y llegué con el coche ¡Cachi! Me dice Y así que tengo una fuente ahí Que puede servir Si la necesitas Si, obvio Pásamela Pásamela Pedro se llama Pedrito Bueno, un saludo a Pedrito Eh... Los mastines no están En la Quinta de Olivos Donde pinchó Roberto Tampoco están los mastines Yo no pinché en la Quinta de Olivos En la goma Bueno, donde se pinchó La goma de Roberto Y donde no están los perros Sí Y sí están en otro lado Ah, ¿sabés dónde están? Sí ¿Qué es la vuelta que dio? Eh, bueno Esto es todo misterio Todo es Todo enganche Todo enganche Todo enganche Son noticiones Están en una zona De zona norte De la provincia De Buenos Aires Y así te lo contaban En el programa De Rial Mirá A ver, tíralo Poné por favor Las imágenes De lo que está Hablando De esto que se está Ahí lo tenés ¿Cuántos son? Uno, dos, tres Por lo menos se ven cuatro Cuatro, ¿cómo? ¿Esa es la Quinta de Olivos La imagen? No, no, no No, no Para, para Aparentemente Este sería el lugar ¿No? Yo no estoy en condiciones Estas son todas las casas Que construyó Milet En su obvia No, no, no Pará, pará No, pará Aparentemente Esto es lo que muestra Como triunfo de gestión La política habitacional De Milet Aparentemente Proclonar Sería este el lugar Proclonar me gustó Proclonar me gustó Donde teóricamente Estarían Los perros De Milet Yo te voy a dar Yo te voy a contar Cómo llegamos A esta conclusión Eso era Mauro Federico Bien, sí, sí Mauro Federico fue El que El que llegó a la conclusión Que después cuenta De que estuvo buscando En, a lo largo y ancho De la provincia de Buenos Aires O del Conurbano Diferentes lugares De guarderías de perros ¿Eh? Donde podrían haber estado Y termina filtrando En que están En Pilar Porque esa foto Que se viralizó Coincide Con una guardería de perros Que está en Pilar Que en realidad Son cuatro casas Roberto Hay que decir la verdad Sabe muy caro Sí Muy caro Completamente Completamente Muy caro, digo Por algo se aumentó Un 48% el sueldo 500 lucas por mes Una cosa así Cada una, ¿no? Ahora ¿Por qué los guarda En un lugar Que parece una casa Donde pudieran guardar Tranquilamente A una persona Que no quieren que salga Porque tienen miedo A que lo ataquen? ¿Por qué? Porque hace unos años Los Mastines lo atacaron A Milet Sí, ya sé Sí Y esto fue lo que Lo que pasó Y esto fue lo que Lo que dijo el presidente En ese momento Mirá, estoy bien Digamos A ver Vamos a ponerlo En estos términos Si vos tenés caniches Y yo tengo cinco Mastines Si vos tenés caniches Y digo Y se agarran O sea Tenés un rajunión O sea Si son Mastines O sea Vas a tener Digamos Unos tajos más importantes Bueno Me tuvieron que dar Unos puntos Y básicamente El tema Del brazo Es para Inmovilizármelo Javier Ahora los chicos Te van a hacer Muchas preguntas Pero ¿Cómo surgió El ataque? Estaban jugando Estaban peleando Te acercaste Estaban comiendo ¿Cómo fue Que sucedió esto? No Lo que pasa Estaba Daniela En el living Comedor Y la parte Esa La que suele estar De ellos Y nada Como yo me quedé En uno de los dormitorios O sea Se aglutinaron Los cinco Y bueno Entonces Cuando salí Como se disputan Quien Digamos Es El preferido Digamos Bueno Se generó Ese intercambio Que bueno Digamos O sea Por estar en el medio Digamos Quedó mi brazo En el medio Nada más O sea Digamos Pero Pero Básicamente Digamos Es muy ampuloso Lo que se ve Bien Es muy ampuloso Lo que se ve Dice Milei Tenemos imágenes También para la gente Que nos acompaña en la red Le vamos contando Tenía un terrible yeso En el brazo Javier Milei Donde Claro Estaba inmovilizado Y él decía Que estaba muy molesto Con él mismo Porque no podía bañarse Y porque no podía Ponerse las camisas Porque le había quedado El brazo Totalmente Inmovilizado Hay que tener en cuenta Que los mastines ingleses Y esto me he informado Con grandes profesionales Del mundo Estólogos Estólogos Aclaran que No, esto es verdad Esto es periodismo 100% Que lo que más tienes ingleses Si no los domesticás bien Pueden ser hasta mortales Porque tienen una mordida Sí, claro Muy zarpada Como el Pitbull O el Rottweiler Exacto Porque tienen una contextura enorme Entonces Además, perdón Cinco machos Cinco, claro Nadie te recomienda Que tengas cinco machos Ahora cuatro Porque siempre pelean Por el territorio Mi perro salchicha Ahí va el etólogo Exacto Tenía problemas de conducta Por eso Bueno, él tenía cinco Ahora tiene cuatro Porque uno se le fue a Con Conan Se fue con Conan Al mundo del cielo Y la cuestión es esta Entonces ¿Está chequeado Que Milena los tiene En la Quinta de Olivos? Está chequeado Ahora La incógnita que se abre ¿No los tiene por miedo? ¿Tiene miedo que lo ataquen de vuelta? La respuesta la tendremos En unos meses Brillante Es lo que hay ¿Tiene miedo que lo ataquen de vuelta? 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 ¡Gracias!